El cautivador, sonido omega Únicamente Fandom Musical, saludando a todas las organizaciones que nos acompañan Todos los clubes de baile Hoy quiero saludar a todos los chachalajos ya presentes 100% americanistas de coraza Bienvenidos damas y caballeros, hoy la presencia del sonido omega Únicamente Fandom Musical, para saludar a toda la bandota De San Mateo, tengo que irnos a Compaña también Y como siempre, para mi gran amigo Gerván y el famoso Juanelo Y todas las bandas de San Pablito Topal, bienvenidos Damas y caballeros, vamos a complacer a la banda Hoy vamos a tocar un tema sabroso, sabrosote, una electrocumbia Sí señor, se llama Un Amor Sin Final Y este tema se lo vamos a dedicar a toda mi bandota de Atlacomolco Y para ese gran amigo que estaba sonando bastante fuerte en la electrocumbia Sí señor, este tema se llama Un Amor Sin Final Y se vamos a dedicar a todas aquellas personas que como siempre han estado sufriendo por un amor Sí señor, a cargo de la música electrocumbia Mi gran amigo Randy García Sí señor, y como siempre aquí en Camina nosotros decimos ¡Sí! ¡Ya no sufras! ¡Ya no sufras corazón! ¡Vamos a bailar señores! ¡La cumbia! ¡Una electrocumbia a cargo del sonido omega! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Venga la electrocumbia! ¡Un Amor Sin Final! ¡Ya no sufras! ¡Ya no sufras corazón! ¡El cautivador! ¡Sonido Omega! Escucha la lina para todas las mujeres que hoy nos acompañan Todas las chicas guapas ¡De ojitos bonitos! ¡Cómo dice que! ¡La electrocumbia! ¡Hécha del跟你acumbr Guillermo! Venga con sabor Venga con sabor Una electrocumbia Del Estado de México Venga Felices porque Yo sé que tú me quieres Sentir por ti este amor Da luz a mi corazón Eres lo que yo soñé Conmigo yo quiero que estés Venga con sabor No podía faltar el saludo para mi gran amigo Sonido guararé Toda mi gente desde Mollita a la Bella Oigan el sonido mega Ritmos joven ¿Cómo dices? Nuestro amor Nuestro amor Es como un espíritu El saludo para mi gran amiga Gaby Y toda mi gente de Chonacanela ya presente con el Omega Oye que es amor No pienso fallarte Esta noche para mi amigo El famoso Burras Toda la gente de Isla Cuaca San Lorenzo Tófigo Es con una paz Es el cautivador Sonido Omega Y como siempre para mi gran amiga Anagely Cruz Y por si los sonidos mega de coraza ¡Qué bonita cumbia! Y con estilo ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! Y el saludo para toda mi gente de Icapulco El famoso Kenny Cruz Siempre necesito mega de coraza Muchas gracias Ritmos joven Y como siempre para mi gran amigo Sí Sonido Éxtasis Es Villacocteo Sabroso Una electrocumbia Y para mi canalito Adrián Chabero Hasta Toronto, Canadá ¡Ah! Soy muy Suave ¡Qué bonito tema! Que tú me quieres Un amor sin final Toda mi gente de Zamatomo Son Gilman ¡Venga la cumbia! El cautivador Sonido Omega Vamos de ofrecer el saludo para Mi gran amigo Sí José Rivero Grupo Conquista Show Sa Y toda mi gente de MDP Supergrupazo Candela Mi gran amigo Arturo Supergrupazo Candela Venga con sabor Es como una estela Que no tiene final Un amor sin final Es como una luz Que nunca se ve Qué bonita el lento cumbia No pienso fallarte Es como una estela Que no tiene final Es como una estela Que no tiene final Es como una luz que nunca se aparta Vengan a cumbia Suave, suave, suave Qué bonitas luces para El ingeniero Samuel Y mi gran amigo Beto Qué bonitas luces Sabón Y no podían perder el saludo para Donito Rubanera El señor Israel Mesa Como Qué bonita cumbia La cumbia de Tlacomulco Estados de México El es Randy García Hoy con el Omega Sasa El balde Esta noche por el famoso Boli Como siempre para Toda la indestructible Paranca Salsera Toda la familia Vega Toda la familia Cartuño Toda la familia Aldomo Suave Como dice Un amor sin final Que tú me quieres Sentir por ti este amor Da luz a mi corazón Eres lo que yo soñé Qué bonita cumbia Quiero que esté Ya no sufras corazón Esta noche por a mi chamanco DJ y Alexis ¿Cómo? Todo a tu lado yo voy Suave, suave Venga con sabor Es como El cautivador Es un mito Es un mito Ya se va No podía faltar el saludo No podía faltar el saludo Para mi gran amiga Guadalupe Toda mi gente San Nicolás Veranda Hoy con el Omega Ritmo suave Siempre de tu chamanco Suave, suave Ya se va Pienso fallarte Esta noche por el famoso Maestro Ruiz Sabroso Toda la organización Pirañas Toda la gente de San Lorenzo Tocico Se va El cautivador Sonido Omega Continuamos Si señor Bienvenidos a la producción 20-24 del Omega Todo está listo Todo preparado ya Los famosos chachalacos El sonido estéreo para ti Audio de calidad Es el Omega 20-24 Todo está listo Todo preparado Bienvenidos El pollo Producción completamente lista Todo está listo Gracias.